...canales de televisión, que son claros, contundentes ganadores de este debate. ¿Por qué? Porque a diferencia de la anterior, al ser obligatorio y por ley, el debate de mañana de noche es pago por la Corte Electoral, por los créditos otorgados para la Organización de la Elección Nacional y Segunda Elección. ¡Dios mío! Yo le doy plata y se la gastan en debate, yo no puedo creer. Se lo dije cuando no fui a votar en la primera ronda, y que le iba a pagar la multa, pero no se la gasten en debate. No se la gasten en droga ni en debate. Se la están gastando. En realidad, la de las multas no estaca todavía, porque es los créditos de la Elección Nacional y Segunda Elección. Pero bueno, con lo suyo van a recuperar plata perdida en el debate y los canales que no van a poner un peso pueden vender publicidad, a no ser publicidad electoral, la que quieran en las tandas publicitarias, sin gastar, en este caso, como hicieron la otra vez, producción. Solo levantan la señal. Levantan la señal y pueden rellenar de la publicidad que quieran. Así que son los grandes ganadores de la noche de mañana. Es cierto que también se puede vender en otros medios, pero es más difícil que vender en televisión un debate. Así que bueno, el debate lo paga la Corte Electoral y se beneficia. Canales privados. No, usted más en la fórmula, eso lo pagamos todos. Bueno, también. Lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Su voto lo está pagando y quien no vota también está pagando, señor. Especialmente. Sí, pero el voto también, porque el voto... Está en la ciencia con sus impuestos. Sí, sí, exactamente. Y además va una parte para la Corte Electoral de ese voto y otra parte para el partido que lo votó, señor. Es así, ¿no? No, no, no. Se lo divide en mitad y mitad, ¿no? No, 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 no. No, no, esa plata. Uno votando no genera dinero. Hay un pago a los partidos por voto en concepto de financiación de los partidos políticos. Porque genera dinero como con la blockchain. Sí, pero el hecho de votar no es generador de riqueza. Sí, es como la blockchain, señor. Va al PBI y después eso, señor. Sí, sí, se hace Bitcoin, se hace, señor. Es el predecesor del Bitcoin. No es un acto productivo ir a votar. En el sentido económico, ¿verdad? Ah, sí, es productivo desde un punto de vista democrático. Ah, yo para mí sí, ¿eh? Yo para mí sí, señor. No vamos a hablar de debates con nuestro invitado porque se molesta con ese tema. Hoy viene Ernesto Talvi aquí y no le vamos a mencionar nada a propósito de debate. Ella dijo que la vez pasada la gente lo vio enojado y eso lo hizo quedar mal. Lo perjudicó. Sí, ante la ciudadanía. Pero bueno, vamos a hablar del documento compromiso por el país. ¿Cuántas cucharas metió del Partido Colorado? ¿Qué tema sacó? Ayer nos hacían una caricatura. No. La fuente que nos hacían la caricatura que nos decían el documento borrador parecía redactado por La Rañaga, el Partido Nacional, o sea... Y cabildo abierto. Y cabildo abierto. Y el siguiente redactado por el Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado. El compromiso por el país. Es una idea. Por las cosas que tenía el borrador y que no tiene, por las cosas que no tenía el borrador y que aparecieron en el documento final. Bueno, vamos a hablar con Talvi, a ver qué incidencia tuvo el Partido Colorado, dónde se ve él, cómo se ve él para los siguientes cinco años, más en un cargo ejecutivo, en un cargo legislativo, porque también el Partido Colorado necesita fuerza en el legislativo, ¿no? Es un partido que ha quedado otra vez muy chico en el Parlamento y además tiene a otro, el tercero, que está el cuarto. Oye, en realidad... Ah, le van a enrostrar su fracaso, entonces, en la primera vuelta. No, vamos a hablar de eso. Exactamente. La gente que se quiere es porque le van a enrostrar el fracaso a Talvi. Vamos a hablar, sí. Vamos a hablar de la votación. Vamos a ver. De la votación en primera vuelta, porque fue, después de la de 2004, la peor de las últimas del Partido Colorado. Y la de 2004, algunos ni la cuentan, ¿no? Porque era un momento, el Partido Colorado presentó un candidato compromiso, ¿no? Como Stirling para salir. Sí, quemó uno. Después de que Stirling quemara miles de kilos de marihuana, lo quemaron a él, señor. Lo tiraron a la parrilla. Es lo que pasa con todo parrillero. Llega un momento que lo tiran para adentro. Si estás demasiado tiempo ahí en la vuelta, te terminan tirando para adentro. Sos un material combustible más. Pero desde ahí se consolidó como tercer partido. No, y de ahí se consolidó el retiro de la carrera política de Stirling. Sí, también. Que quiso volver con Talvi, ¿recuerda? En un momento, y Talvi como que se abrió un poco, ¿no? ¿No pasó eso? En un momento... No, la verdad es que no, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Pero bueno, si le quieren enrostrar también el haber matado por segunda vez a Stirling, el haber matado un cadáver político a Talvi, hágalo, señor. ¿Todo eso ya antes de que salga yo? No, después. Después. A las 10 de la mañana viene Talvi en el día de hoy. Apenas finaliza su columna. Y después vamos a tener una columna de Gustavo Laborde sobre gastrodiplomacia. Gastro entre lo colitis. No, no, gastrodiplomacia. La diplomacia amigable de la comida, cómo se promociona el país a través de la cocina. El primero en usar esta diplomacia en los tiempos modernos, ¿no? Actuales fue Tailandia, que quiso cambiar la imagen del país de turismo sexual por la comida Thai. Y ha logrado un éxito impresionante en Tailandia. Empezaron de llevar guachas de 12 años a las comitivas de diplomacia y empezaron a llevar comida, señor. La primera vez sacaron los niños envueltos del menú porque generaba confusión. Sí, era contradictorio, generaba expectativas que no se cumplían. Embajadores que se empezaban a bajar la bragueta. No, 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 no es eso, no es eso, no es eso lo que va a entrar. Bueno, varios países asiáticos fueron por ese lado, Corea del Sur, pero Perú es el país de la región que más ha explotado y mejor le ha ido con esa imagen fuera del país. Sí, porque Perú tiene una gran cocina, señor. Sí, y la cocina de Perú está completamente de moda. Sí, señor. Exactamente. Todas las cosas de los peruanos, de comer eso, está de moda, señor. Los mexicanos tienen... Decía que se dieron cuenta que tenían que dejar de llorar por el pisco derramado y empezar a aprovechar su ventaja. Que era la cocina, digamos. Claro, sí, es de toda la combinación andina, pacífica, oriental que genera una cocina espectacular. Pero además que Chile no tiene, señor, no tiene cocina en Chile. Y no, mucho menos que Perú. No tiene. Bueno, come marisco, eso, señor, pero todo eso ya está en la cocina peruana, tiene mucho más autisticada la cocina peruana. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, se ha convertido en un destino turístico impresionante. El peruano ve 1.600 tipos diferentes de papas, ¿sabías? Sí. Correcto, los andinos son así. Así como el esquimal ve 900 tipos de blancos diferentes, el peruano ve 1.600 tipos diferentes de papas. Sí, porque tiene 1.600 tipos diferentes de papas. Y para el peruano no hay dos papas iguales, ¿sabés? ¿Sabés eso? Le identifican la variante a la papa. Sí, claro, exactamente. Así como el chino ve 1.000 millones de chinos diferentes, el peruano ve 1.600 tipos de papas, señor, diferentes. Espectacular. Mirá, hay un dicho en Perú que dice eso, no hay dos papas iguales. Ah, bueno, que no es un gran dicho, pero... Lo dicen mucho, dicen mucho. No sé si no lo dicen con el maíz también, porque... Sí, es el maíz también. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahí va a ser un ceviche, la orden, ¿qué va a hacer ahí? No, 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 gastrodiplomacia. También va a hablar de Uruguay y su intento de gastrodiplomacia. Con Uruguay Natural, un paseo por los sentidos, en los lugares que estuvo. La orden estuvo en muchos de esos lugares cuando estaba en Europa, lo invitaban. Ah, ¿qué tipo de eso de paseo por los sentidos? Así como nueve semanas y media, ¿eh? No, no, no. No, no sé, pero los sentidos más me parece del gusto, del olfato, no, más del taná, de la carne. Vio que nos vamos mucho a veces. Pero te ponen, te vendan los ojos, te llevan en una camioneta, como si fueras a entrevistarte con el líder de Al Qaeda. No, me parece que es un título más de marketing, este, el paseo por los sentidos, más que el que te venden los ojos y te llevan una experiencia. Aunque vio que hoy lo que se vende para comer es la experiencia, ¿no? Más que la comida, en eso tiene razón. ¿Quién tiene razón? Usted, en eso de vender los ojos, ¿sí? Porque se vende más la experiencia que el plato en sí. Ah, los que cobran más caro, ¿no? Sí. Porque te cobran la experiencia, ¿eh? Algunos cobran el cuyoto y otros te cobran la experiencia. Pero no la experiencia de... 1.600 pesos de experiencia te cobran. Ah, el cubierto experiencial. Exacto. Sí, sí, el estar en un lugar... Uno te cobran el cubierto, te cobran la vista, otro te cobran la experiencia. Bueno, bueno. Este, ¿cómo es que se llama este? El ladrón este, ¿cómo es que se llama? Malman. Ese, ese te cobran la experiencia. Sin duda. Sí, claro. Del momento en que le pagaste, sentís como adrenalina. Ah, impresionante la experiencia esa. ¿Sabés que estuvo en la borde? Es una experiencia, es la misma experiencia que cuando está sentado a un restaurante y vienen cuatro con un rifle. Le pregunté a la borde. Es exactamente la misma experiencia. Es de la misma intensidad. Es ese tipo de experiencia. Ay, viene la cuenta. La borde estuvo en Garzón y le pregunté... Venía el mozo y yo como venía la banda con el pasamontañas y los rifles, señor. Ahí en la Negra Tomasa. Está el restaurante de Parlan todavía en Garzón. La Negra Tomasa, sí, una vez la asaltaron. Una vez la asaltaron. Ah, pensé que estaba hablando de los negocios de Malman. Pero cuando estaban... No, no, digo, los negocios de Malman, sí, pero digo, ¿cómo está la Negra Tomasa el día que la fueron a asaltar? Ah, para ahora están acá, cerca de nuestro, en el Parque Rodó. Como que vienen mudándose con nosotros, o nosotros con ellos. Nosotros los perseguimos. No, este es el Parque Rodó, no lo coparon todavía. No, está bien, porque... Dijo a la gente... Bueno, hablando de restaurante de Malman... No sé si eso es bueno o mal. Claro, porque si todavía no lo coparon... No, no, pero bueno. No, no, no pasa nada. Le pregunté a la borde, porque estuvo en Garzón mucho, como un mes, por el restaurante de Malman. Y dijo, estaba abierto. Le dije, ¿quién va un martes en Garzón? Nadie. Y un jueves, nadie. Me dice, pasamos bien. Está en Malman. No, Malman, que va a estar. En Malman estará en enero. No, pero lo que pasa es que está en la Malman. Porque él tiene una deuda ahí, no sé cuánto. Si no, está todo embargado. Ah, en Malman. No, bueno, esa parte no tenía ni idea. Bueno, titulares de la mañana. Está en la Malman, como Vilar. Ya sabemos. O Vilar está en la Malman. Sácalo. Evo Morales partió ayer de noche desde Bolivia rumbo a México, país donde recibió asilo por el riesgo que corría su vida. Según anunció el propio Morales ayer en su cuenta de Twitter. Morales agradeció al gobierno mexicano. Dijo que le dolía abandonar el país por razones políticas, pero que siempre estará pendiente de Bolivia y pronto volverá con más fuerza y energía. Después de renunciar a la presidencia de su país y de denunciar un golpe político, civil y policial en su contra, Morales se refugió en la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, sin especificar el lugar concreto. Después publicó en Twitter una foto en la que se lo vio acostado en el suelo sobre una manta con un agradecimiento a las federaciones del trópico de Cochabamba, en referencia a los sindicatos cocaleros a los que nunca dejó de pertenecer durante su presidencia. Además, escribió para un presidente indígena que representa al pueblo humilde, la policía se amotina y de golpe mientras las Fuerzas Armadas piden su renuncia. Para políticos neoliberales que ostentan poder económico, la Policía y las Fuerzas Armadas reprimen al pueblo que defiende la democracia con justicia, paz e igualdad. Ayer la futura presidenta interina de Bolivia, según el orden constitucional, la senadora Yanni Áñez, dijo que se convocarán elecciones con el fin de que el 22 de enero ya haya un presidente electo. No toquen nada. Titulares. Desde la Academia se reclamó ayer políticas claras y un nuevo orden institucional en ciencia, tecnología e innovación. La Academia Nacional de Ciencias, el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, el CONICIT y la Universidad de la República presentaron ayer una declaración conjunta y pidieron la puesta en funcionamiento de una institucionalidad que establezca claramente quién define políticas, quién asesora y quién se encarga de su ejecución. El documento no plantea una meta de aumento del presupuesto como el que firmaron los candidatos presidenciales en 2014, pero sí plantea la necesidad de aumentar los recursos. Según el documento, también hace falta una mayor participación del sector privado en la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Recuerden que en 2014 se había firmado por parte de todos los candidatos que estaban en la primera vuelta, bueno, Vázquez, Bordaberga, la calle, lo habían firmado, había enseñado, Mieres también, que le iban a dar un 1% a ciencia, tecnología e innovación de acceder al gobierno. Después esto no pasó. El PIB, el gasto en PIB de ciencia, tecnología e innovación, o la inversión, mejor dicho, está en 0,4%. Si no ha superado el 0,4% se mantiene estancado, no ha crecido, no tiene una tendencia como para decir, no se llegó al 1%, pero por lo menos se arrimó el bochín, eso no sucedió. Acá hay un hincapié más grande en un orden institucional en ciencia, tecnología e innovación y algunos problemas de dos tipos que marcan. La dificultad de retener a los investigadores formados y las dificultades para su inserción y distribución en diferentes ámbitos laborales. Además señalan que dentro del panorama de empresas públicas y privadas que realizan actividad e innovación, la compra de equipamiento es ampliamente mayoritaria. Sin embargo, la relacionada con la producción de conocimiento nacional ocupa un lugar muy menor. Titulares. No toquen nada. Los partidos políticos incumplieron la normativa de cartelería de la Intendencia de Montevideo durante todo el ciclo electoral. Así lo dijo a No Toca Nada del Intendente, Cristian Dicandia. La Intendencia exhortó a los partidos políticos a que cumplieran con la normativa, pero nadie acató. Dicandia dijo que ni siquiera su partido acató el pedido. Tenía que ser lógico que ante la insistencia de una Intendencia, frente a Amplista, al frente a Amplio, entendíamos nosotros que tenía que ser el primero a cumplirlo. Pero igual hubo algunas listas que no cumplieron con la normativa. Luego, el resto de los partidos, ningún otro cumplió. En los hechos, llevamos más de 2.000 multas colocadas desde el proceso anterior a marzo hasta hoy. Como decía Dicandia, la Intendencia comenzó a multar por cartelería política colocada de forma irregular en mayo. No nos dieron los números concretos. Ahí dice Dicandia, más de 2.000 multas. De los carteles bajados por infracción, la mayoría son del Partido Colorado y Partido Nacional. El Partido Colorado tiene unos 1.547 carteles bajados del Partido Nacional. 1.238. El Frente Amplio, 331. Bueno, hasta ahí los que tienen más, obviamente, el valor de cada multa es de 4 unidades reajustables, unos 4.800 pesos. Según el Intendente, el cumplimiento del pago de la multa fue diferente en cada partido. Hay algunas multas que han sido pagas. Todos los partidos, algunas han pagado. En algunos casos han pagado una sola o dos, pero han pagado alguna. En otros casos se ha pagado casi la totalidad, por lo menos de las que estaban vigentes hasta hace unos meses, porque esto lleva a todo un proceso administrativo correspondiente hasta que se genera la multa, es notificada, etc. Pero bueno, en general el comportamiento es mejor de lo que imaginábamos en cuanto al cumplimiento del pago. Según señaló Dicandia, en estos días algunos militantes, como se ve en las redes sociales y en las calles, están cumpliendo la norma y están descolgando los carteles. Esto lo tienen que hacer. O sea, 30 días después de las elecciones... No es un gesto de bondad, es una obligación. Además la Intendencia está poniendo su servicio de limpieza a disposición. La situación que tenemos es que, por un lado, los partidos políticos comienzan a retirar la cartelería, que tienen 30 días reglamentariamente por norma para hacerlo, por la norma que hoy está vigente, y por otro lado la Intendencia también sacó los dos móviles que tenía para retirar la cartelería colocada en infracción. Hoy en día están retirando todo lo que encuentran. No toquen nada, titulares.